Hola a todos, soy DomPJC y esto es Tennis World Tour y estamos aquí para probar, bueno para jugar un poquito el modo carrera Os voy a ir trayendo tres vídeos aproximadamente del modo carrera Este primero que va a ser, bueno, con nuestro amigo Kubumbum Por cierto, podemos crearnos para que sepáis un poquito lo que viene siendo todo el modo carrera Pues una vez que finalizamos y tenemos a esta chica, pues si comenzamos un nuevo modo carrera Que yo no lo voy a comenzar, pero tenemos temerario, profesional y realista Es decir, que la dificultad de los partidos no parece que exista aquí Solo existe pues que los partidos son más cortos, más largos o tal, que no se pueden repetir Que se pueden repetir sin tener que abandonarlos y todo eso Así que, bueno, simplemente si alguien quiere un modo carrera mucho más realista o lo que sea Como estamos viendo aquí, esto os lo enseño para que entendáis un poquito estos primeros cinco minutos De cómo va, además voy a explicar todo de todas formas aquí en información Como veis, ya os cuentan cosas, así que nada, ahora lo voy a resaltar todo lo que hemos leído ahí Y bueno, pues vamos a ello Estamos con María Fernández, que lo pone ahí arriba en la parte superior izquierda Nacionalidad Francia, ¿qué nacionalidad es esa? No lo sé Perdona que no me sepa las banderas, es que si no, antes me sabía todas las capitales y países del mundo Ya no me acuerdo, las banderas lo mismo Pero bueno, tenemos a María Fernández, nivel 1, 0 de experiencia De 800, cuando llegas a 800 llegas al nivel 2 Y la barrita de experiencia, que ahora mismo está gris, está llena de ni sin nada Pues aumenta, ¿vale? Aumenta obviamente, ta 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 Y cuando subes de experiencia, pues te quedas en el siguiente nivel Con la barrita a cero, a no ser que te sobrara experiencia Entonces tendrías un poquito más El máximo de experiencia, que ahora mismo en el nivel 1 es 800 Va aumentando, en el nivel 2 pues será 1000 En el nivel 3 será 1200, etcétera, ¿vale? Bien, luego tenemos temporadas, ¿vale? Estamos en la primera temporada, que consta de Enero a Diciembre Y consta de eso, de esos meses Va por meses, ¿vale? Cada programa del día, como pone aquí, es un mes Hay que, quiero mejorar el saque Pues es un mes que acabas de desperdiciar O acabas de, no desperdiciar Sino que acabas de ponerte en mejorar el saque Y esto, pues como veis, lleva a una bonificación del saque Durante los próximos dos meses O sea que para febrero y marzo Pues tendríamos una bonificación, un saque más potente O si en vez de, yo que sé, en vez de entrenar saque Entrenaras velocidad, pues eso Correrías más, o tendrías más aguante O más reflejo, o más lo que sea, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a lo largo de la temporada Tú no vas a poder decidir qué entrenamiento te sale Por lo que tenemos un calendario Un calendario en el que sí te sale Lo que vienen siendo los torneos Únicamente los torneos Los torneos que hay En Enero, como veis, está el Vancouver Que es una estrella Y también está el de Melbourne Que es de cuatro estrellas Como veis, se necesita puesto 35 Perdona que me he salido Y no puedo jugarlo No puedo jugarlo, es más, ni siquiera me aparece aquí ¿Por qué? Pues por eso, porque no puedo jugarlo Así que no me sale Bien Tenemos también algunos partidos de exhibición Y demás que como para complementar Y ya está Los cuales te van dando también premio Se juegan a tiebreak Como veis son un set Perdón, a tiebreak no Se juega un set Ganador de tres juegos por set Y si hay empate o lo que sea Pues tiebreak, ¿vale? O sea, porque hemos elegido El modo El modo Real ¿Vale? Así que para que sea la exhibición Pues es así Un torneo, por supuesto Son 12 ganadores A tres juegos También por set No sé por qué no son Seis juegos La verdad Si hemos puesto el de No me he equivocado, ¿no? Yo creo que le he dado al realista Al último de todo, ¿no? Pues no sé muy bien Por qué no son Tres juegos O sea, no sé No sé por qué no son Seis juegos por set Pero bueno En fin Ahí lo tenemos ¿Vale? Tenemos un tiebreak Que es a 7 puntos No como aquí en exhibición Que es un super tiebreak Y bueno Pues ya está Prácticamente eso Yo creo que no hay más Nada que añadir Tenemos un ranking El cual pues va ganando puntos Conforme vas jugando Torneos Si juegas un modo exhibición No te vas a llevar ningún premio De ranking Como veis aquí Premio para el vencedor 4.000 casi de dinero O pelotitas de tenis Como yo lo llamo Y bueno Pues también ganas puntos En el ranking En este Obviamente no ¿Vale? Es un partido no oficial Bien Una vez dicho esto No salimos Eliminamos a esta jugadora Aceptamos Y continuamos nuestra Super aventura Con Cobomboboom Que me alegro Que haya mucha gente Que le mole el nombre Que por cierto Subí hace nada Hace unas Unas horitas Un vídeo De lo que viene siendo El modo De creación De personaje Por si queréis Echarle un vistazo Es un vídeo Cortito En fin Tenemos aquí Nuestro Cobomboboom Que ya está en la temporada 2 O sea El siguiente año Y estamos ya en marzo En marzo Apenas ha avanzado ¿Vale? Si vemos aquí El ranking Está en el 95 Porque apenas he jugado Los partidos Estuve probando mucho El entrenamiento Y demás Y bueno Pues prácticamente eso Tenemos aquí Lo que viene siendo Un La posibilidad de jugar Lo que viene siendo Un torneo oficial Todos los torneos oficiales Dependiendo también Del rango Pues todos Cuestan Conllevan Una cuota De inscripción ¿Vale? Como vemos Aquí la moneda Son las pelotas de tenis Son 600 pelotas de tenis Que ojito Que comprar 600 pelotas de tenis Es un dinero Porque si 3 pelotas de tenis Son casi 5 euros O compras un paquete De 4 pelotas Y son casi 5 euros Por ahí Es un poco locura ¿No? También dependiendo De donde la compre La marca Y tal ¿No? Si lo compras Obviamente Si compras muchas 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 Al por mayor Pues te sale más barato Pero en fin Se me va la olla Ahí veis que Está gracioso ¿No? No son euros No son dólares No son pelotas de tenis Me gusta Tenemos como hemos dicho Lo que viene siendo El entrenamiento Que cada mes Te va saliendo uno diferente Y te van saliendo También diferentes partidos De exhibición Si te salen Igual no te sale ninguno Lo que sea Siempre vas a tener El descanso Y ya está Como digo En el calendario Te van a salir Lo que te sale En el calendario ¿Vale? Los torneos Que te salen Cuando puedas jugarlos Por ejemplo En marzo Como no puedo jugar El de Shangai Pues no me sale aquí Si pudiera jugarlo Pues se me quitaría Seguramente Por uno de exhibición O a lo mejor Se me quitaría El de entrenamiento Y eso ¿No? Bien Una vez dicho esto Decir también Que tenemos una barrita ¿No? Que aquí se ve Bastante mejor En Kubum En Kubum El cual Pues como veis Estamos en un ranking De 95 Lo puedo enseñar Otra vez Y bueno Pues tenemos una experiencia De 1250 De sobre 2700 ¿Vale? Así que bueno Nivel 6 Cuando lleguemos a 2700 Llegaremos al nivel 7 Y nos darán diferentes cartas Diferentes cosillas Que ahora voy a ir comentando Bien Luego tenemos Lo que viene siendo Por cierto Este video Voy a intentar que sea muy cortito Para eso Ya el próximo video Igual será también muy cortito Pero bueno Ya veré lo que hago Gente Exhibición Exhibición Como veis Nos desgasta un poquito Ahora mismo Estamos Es que no puedo Decirle Vale Así Estamos Más o menos Con ese cansancio ¿Vale? Con esa ¿Cómo llamarlo? Con Sí Con ese cansancio Con esa No sé Como llamarlo Tío Es que aquí Con forma ¿Vale? Aquí lo llama forma ¿Vale? Cansancio Estado de forma ¿Vale? Aquí como lo llaman Bien Pues tenemos un estado de forma Que está bastante enterito ¿No? Si jugamos en el Ecuador Nacional Open Que es un torneo Parece Parece que casualmente No me baja el estado de forma En los otros torneos Sí que me ha bajado Y bastante Tenemos la exhibición El primero tenemos El entrenamiento Que te baja Obviamente Forma Te baja muy poquito Luego tenemos la exhibición Que alguna no te baja nada Y otra sí te baja En este caso Te baja prácticamente el doble Y luego tenemos Otros torneos Que algunos Por lo que estoy entendiendo No te quita ningún nada Y otros te quitan Pues un poquito más De lo que te quita Exhibición ¿Vale? Digamos que es el triple ¿No? Si exhibición es el doble De la que voy a ir haciendo Y el entrenamiento Pues los torneos Es el triple Bien Vamos a jugar El Ecuador Nacional Open Que nos posiciona En Rankin Como veis Es un set A un juego Y el juego es A tiebreak O sea que Bastante cortito Vamos a jugar Y tengo que decir Que es un juego Que no hay dificultad O al menos Yo no he visto Donde está aquí La dificultad Y ojito con ello ¿No? Tenemos el cuadro El torneo Como veis Estamos en octavos de final Tenemos cuartos Semi Y final ¿Vale? Son cuatro partiditos Así que Habrá que jugarlos Todos Puedes ganar el primero Y perder el siguiente Por lo que te vas De ahí Pues con una cara Muy triste Eso si Te llevas un poquito De dinero Pero no te llevas Casi nada Y bueno Como he dicho La cuota de inscripción Perdonad que me he salido La cuota de inscripción Pues Hace que Si no quedas Segundo No quedas Tercero mínimo Pues Pierdas bastante dinero ¿No? Muy bien Anunciar abandono Puedes abandonar Si quieres Y ya está Prácticamente Vamos a iniciar el partido En este caso Vamos a ir a A jugarlo Y vamos a ver Que tal se nos da Igual hago algunos cortes Porque en este caso Tiene más que ver O sea Ya habéis visto El vídeo que subí ayer Del modo exhibición ¿Vale? Los partidos son así Pero con un jugador Que bueno Tiene menos habilidades Y que Obviamente Le cuesta mucho más Como vemos A cubum bubum Tenemos aquí Detalles Que podemos ver Comparar los detalles Tenemos más potencia Que el otro Pero tenemos algunas cositas peores Y tal Aunque el otro Es nivel 1 O sea que En ese sentido Está bastante bien Bien Dependiendo del nivel Juega más complicado Y obviamente Se notan un poquito Lo que vienen siendo Las habilidades Así que eso es Importante Luego tenemos Las cartas Cartas que De momento Todavía sigo Sin comprender Del todo Pero bueno Iniciamos el partido Yo creo que Simplemente Significa que Si Que se me da Bien la potencia Y ya está Que tenemos Un aumento Un aumento de potencia Punto Así es como yo Lo noto No es que le demos A un botón En plan Estilo Overwatch Ulti O lo que sea O estilo Call of Duty Para llamar A un helicóptero Para llamar Algo de eso Del multijugador Pero Pero eso Vale Podemos Correr Por cierto Con R1 Si no me equivoco Porque lo he cambiado Y perfecto Muy bien Y esa no la ha pillado Vale Los primeros niveles Por supuesto Estamos jugando Con uno De nivel 1 Así que la máquina También lo habrá puesto En fácil O algo La verdad es que La dificultad No sé muy bien Cómo es Supongo que irá En aumento Pero No sé No sé cómo se rige Igual el juego Está ya en máxima dificultad Pero Está Según los valores De las habilidades De cada De cada oponente O sea Si ahora Nos enfrentamos A Nadal Ah no Espera que no está Nadal Pues si nos enfrentamos A Jokovic Ah no Espera que tampoco está Jokovic Bueno Haga el Monfield Vale Pues obviamente Tendríamos problemas 7 1 Tendríamos problemas Porque la diferencia De habilidades Pues es bastante Considerable Ahí me la he jugado Como veis Ha puesto esto en rojo Le da demasiado fuerte Y bueno He apuntado también Mucho a la derecha Y claro Ha pasado lo que ha pasado Y ganamos Bien Se pone ahí todo emocionado Güey No sé La verdad es que Molaría escuchar Unos aplausos Y eso ¿No? Por haber ganado Pero bueno Tenemos aquí Lo que viene siendo La experiencia ganada Y demás La cual pues Le damos siguiente ¿No? Para verla Ahí está Seguimos Venteo de partido Nos dan otro dinerito Venteo Y ya está Prácticamente Nivel superior Un punto de arquetipo Porque hemos llegado Al nivel 7 Y ahora lo vamos a ver Nivel 7 Tenemos a un nuevo representante Bueno A un nuevo representante No Por fin tenemos A un representante Y ahora Es cuando viene Mi explicación De tanto del Entrenador O entrenadora Como el representante O la representante ¿No? Supongo que habrá También mujer Nivel 7 Habilidades desbloqueadas Hasta el final También vamos a ver Lo de este tipo De habilidades Bien Antes de jugar Con este compañero Ya de nivel 3 Ojito Pues vamos a hacer Una cosa Y es las estadísticas Que tenemos aquí De mi jugador Como veis Tenemos Un entrenador Nivel 1 Ahora mismo El entrenador Va mejorando también Y ganando experiencia Como veis Ya está a puntito De mejorar Al nivel 2 Y esta mujer Que está Que no sé Si es un hombre En fin Estamos súper fuerte Vale lo que quiero decir Descripción Muy solicitada Bla 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 Y las habilidades Efecto pasivo Pues tu potencia Aumenta un 2% Y las habilidades Que de momento Tenemos bloqueadas Porque necesitamos El nivel 3 Del entrenador Pues tendríamos Una bonificación Del 3 De potencia Pero con Pero la precisión Disminuye un 5% Así que no sé Si eso es muy positivo Que digamos Y la bonificación Del 3% De potencia En los golpes Liftados Sobre todo Así que nada Podemos contratarla O despedirla En cualquier momento Bien Una vez dicho esto Pasamos ahora Al representante Que no tengo idea Y lo voy a descubrir ahora Información Tu representante O asesor financiero Te ayuda a gestionar Y optimizar Tus ingresos Para que nunca caigas En bancarrota En Tennis World Tour Cada representante Otorga una bonificación Específica En el desarrollo De la carrera profesional Y desbloquea actividades De la misma Y tenemos a este Nicola El cual pues me da Que los partidos Y los entrenamientos Aportan un 10% De experiencia adicional Lo cual pues está bien Contratado Pero ¿Cuánto te pago yo a ti? Es la gran pregunta Porque molaría ¿No? Saber que Ey pues pierdo Un tanto de dinero ¿No? No sé De momento No hay mucho Que añadir aquí Conforme vayamos Subiendo nosotros De nivel Irán apareciendo Nuevos representantes Y entrenadores Los cuales Pues nos podremos Ir colocando Y supongo que Este representante Parece así A priori Que no se puede Aumentar de nivel Así que Eso No es como el entrenador Bien Luego tenemos El equipamiento Muy muy interesante El equipamiento Gente Porque Supongo que El partido Madre mía Estamos aquí Tocercano Estamos viendo La raqueta Y como veis Tenemos diferentes cositas Con diferentes raquetas Que por supuesto Cuestan dinero Estas raquetas Son las que tenemos Ya así Compradas ¿Vale? Porque nos la da El juego y tal O porque Lo haya yo Comprado En plan Porque haya tenido El juego reservado O lo que sea Y tenemos Estas raquetas En las cuales Pues nos dan Una mejora Y nos mejora Y nos empeora Diferentes tipos De habilidad Así que bueno Eso está guay Bien Una de cal Y otra de arena Luego tenemos También lo que viene Siendo el cordaje Que también Mola bastante ¿No? Para Diferentes tipos De habilidades Y retocarlas También con el Tema de la raqueta Lo cual Es que mola Un montón Por otra parte También tenemos Lo que viene siendo Los antivibradores ¿Vale? Que en este caso No tengo ninguno Pero para ello Tenemos la botella Que ahora lo veremos Luego tenemos Lo que viene siendo Los grip ¿Cómo se llama? El grip De toda la vida El cual Pues nos da Más control Más saque Y el over grip No está Esto es como el mango ¿Vale? Porque el grip Es el mango Y bueno Pues eso ¿No? Dependiendo del mango Que tengamos Lo que sea Si es más ancho O que aquí no se nota Que sea más ancho O no Pero bueno Diferentes tenistas Se sienten más cómodos Con uno más grueso Y con otro menos grueso ¿No? Así que Lo dicho ¿No? Tenemos aquí Para mejorar Diferentes cosillas Que es efecto saque O control Lo cual Pues mola bastante ¿No? Luego tenemos complementos Como gorras Y demás Que todos estos complementos Los vamos a ver mejor En la boutique ¿Vale? Que sería la compra Vamos a volver Otra vez a la raqueta Para que veáis que Tenemos diferentes raquetas Diferentes modelos Y demás Que bueno Molan Molan ¿Vale? Con diferentes colores Y todo el rollo Y también por supuesto Con diferentes Personizaciones En cuanto a Las habilidades Que tengamos ¿No? Así que Bueno Pues ahí están Tenemos un montón Cada una Dependiendo del precio Será mejor en algo Y peor en otra cosa Y todo el rollo ¿No? Como veis Hay algunas que son muy interesantes Prácticamente Todas te suman La misma puntuación Que te la restan ¿Vale? Como estáis viendo aquí 4 Más 4 Más 4 Más 4 Más 2 Más 8 Más 6 Más 6 Que es 0 Todo en total Y todo esto ¿No? Más 6 Más 6 Más 10 Así que En ese sentido Pues mola Continuamos con esto Otro Que es lo mismo Siempre te va a aumentar Y disminuir Los mismos puntos Y bueno Vemos el diferente Cordaje Que lo podemos poner De otro color Y tal Por supuesto Los antivibradores Pues también están ahí Tenemos de diferentes tipos Algunos más grandes Supongo Y tal De momento Tenemos estos Supongo que Vendrán más Conforme vaya ganando Y yo que sé Haya patrocinadores O lo que sea Supongo que también Al ganar algún torneo Pues Te darán Alguno gratuito Supongo Bien Luego tenemos Más mango Y todo el rollo ¿Vale? Más complemento De gorras De camisetas Y todo eso Lo cual Pues está bien ¿No? En cuanto a Camisetas Y todo eso Está bastante Bastante bien Y hay muchas O sea No son muy feas Que digamos Hay muchas Son bonitas Así que Lo mismo Con las muñequeras Tenemos también Más altas O menos altas Y por supuesto Las carzonas Que no pueden faltar Que Tenemos de diferente tamaño ¿No? Como veis Así que bueno Los calcetines Lo mismo Tenemos más Largos Menos largo Y bla 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 Los botines lo mismo Y bueno Así sería prácticamente El modo carrera En cuanto a La compra Lo cual Pues yo creo que Está muy muy bien Esto Yo esto Lo que viene siendo El equipamiento Está bastante Bastante bien Luego tenemos Las habilidades Que como veis Están algunas Con un candado Porque se van desbloqueando Conforme el personaje Nuestro jugador Nuestro técnico Va alcanzando Un cierto nivel En este caso Pues ya tengo Dos tarjetitas Para desbloquear Y en este caso Hemos desbloqueado Aquí Este restador Así que Se lo podemos poner Que el consumo De resistencia Disminuye Un 5% Y ya está Ahí está Podemos quitarla Y podemos cambiarla Por otra Pero habrá Hay que desbloquearlas Así que ¿Cómo se desbloquean? Como veis No saben muy bien Como se desbloquean Porque es conforme El tiempo Por lo que yo comprendo Porque es que Como veis Pone todo Nivel 1 Pero eso es porque Es A ver si me puedo salir Es Ah no No lo pone aquí Bueno Es porque Cada tarjeta Se puede mejorar Hasta un máximo De nivel 3 Todo me estaba A detalles Detalles era Que no lo veía yo Como veis Nivel 1 En este caso Si nos vamos a potencia Por ejemplo Que el que yo tengo Es Es esto Comprado Vale Comprado no Es esta tarjeta Que he ganado Pues Como veis ahí Nivel 2 Bonificación de tal Bonificación Nivel 3 Pues otra Una mayor bonificación Así que En ese sentido Está guay Y este lo mismo Vale Lo podemos ver ahí En nivel 2 Y en nivel 3 Que por supuesto Con experiencia Mientras va jugando Y tal Pues lo va desbloqueando Como digo No sé realmente Como se bloquean Las demás tarjetitas Pero bueno Supongo que Jugando O subiendo de nivel Luego tenemos aquí Defensa Ataque Y saque Bolea Tenemos 2 puntos disponibles Cada punto disponible Es por nivel nuevo Yo llegué al nivel 6 Tenía un punto disponible Que no lo he gastado Y ahora Que he llegado Al nivel 7 Pues tengo Otro punto más Que se suman Son 2 Y hay que gastarlos Así que Vamos a añadir algo ¿Qué añadimos? Pues Defensa Como veis Esto es lo que mejora Ataque Esto es otro Lo que mejora Y saque Y saque Es esto Lo que mejora Así que voy a mejorar El ataque Y también Voy a mejorar Lo que viene siendo Un momentito Lo que viene siendo La Si la resistencia Creo que va a ser importante Tener agilidad y demás Me interesaría también Si la resistencia Vale Pues lo dicho Voy a mejorar La defensa Y el ataque Así que Nada Cambiar X Y ya No se puede Retocar Los puntos Vale Así que Es lo que hay Ya los pierdes Vale No sé Estoy diciendo mucho Vale Y me da mucho coraje Pero bueno Globito que acabamos De hacer Ha entrado A ver si apunto mejor Ahí está Ha costado Ha costado 30 puntillos Si señor Ahí hemos hecho Una dejada Que no ha salido mal Mira que alegre Buenísimo Buenísimo Me encanta la animación Hombre Como digo Me gustaría más Que sonaran Los aplausos Y todo el rollo Igual Igual está desactivado Por defecto O sea Que podría No sé No sé En fin Ganamos Estos cuartos De final Conseguimos Más experiencia 1375 Y más Dinerito Siguiente Y Vencedor del partido Nos da más experiencia Así que Perfecto Y más Dinerito Obviamente Podemos omitir Y entrenador Nivel 2 Que ha ganado experiencia Ahí está Da un poquito de mal Rollo la chica Esta Pero bueno Lidia Amodeos La cual tiene pixelado Un parte del abdominal No sé si lo veis Si lo notáis Pero bueno Confirmar Y habilidad nivel 2 También hemos mejorado El punto decisivo Este de bonificación De un 7% De potencia Al comienzo Del punto Y la Bonificación Disminuye En un En 1% Por cada golpe Así que Hay que aprovechar Eso Desde el principio Nivel 4 Así que Venga Vamos a ellos Semifinales Esto ya es un poquito Más complicado Pero aún así Es sencillito Lo ves Te la juegas Y ya está Pero que Cojones Tío Pero En fin Ya esa no la ha pillado Bueno Podemos Omitir Esta Suma De puntos Así que La omitimos Llegamos al nivel 8 Un punto de arquetipo Así que Genial Continuamos Y tenemos Uno nuevo Golpe Optimizados El consumo de resistencia Por golpe Disminuye Un 10% No está Nada mal Así que Vamos a ello Vamos a Pillar A nuestro Personaje Vamos a verle Las estadísticas Y por supuesto Vamos a Cambiarle Las habilidades En este caso Tengo Esta colocada Que el temporizador Consume de resistencia Disminuye Un 5% Y luego Tenemos Yo prefiero La de los golpes La verdad Así que Vamos a cambiarla Por Si Sería resistencia Aquí está Nueva Y se la colocamos No quiero Reemplazarla Por esta Ahora Vale Es que Fijaos Que no me deja No me deja Mover la carta Pero si con el Con los botones De dirección Vale Con el joystick No Pero con el botón De dirección Si Así que La cambiamos Por esta La reemplazamos Y ya está Muy bien Luego Tenemos aquí Otro punto Más disponible Así que Voy a añadir El Agilidad Control A ver Cuanto aumenta El control Porque me molaría Mucho El control Así que Venga Vamos a mejorar Un poquito Mala defensa Para eso Para mejorar El control Por supuesto Y eso Vámonos Confirmamos Nos salimos Se lo he puesto ¿No? ¿O no? Detalles Un momentito Vale Pedimos los detalles Por cierto Aquí Y del otro También lo podemos ver Ok Ok Que esto No me había percatado Y Y lo dicho No tenemos ya Punto disponible Porque lo hemos gastado Iniciamos partido Estamos en la final Tenemos ya Nivel 4 Así que Venga Iniciamos partido Y vamos A ello Mira que Tiempo de carga Más rápido Como digo Podemos ver Los detalles Él gana En algunas cosas Quizás No No gana En nada El pobre Bueno Pues venga Como debe ser También Es un nivel inferior Así que Jugamos contra él Y vamos A ganarle Cortecito Y volvemos Vamos a intentar Sacarlo de la pista Pues conseguido Además hemos visto También Y se tira ahí Hemos visto también El juez de línea Aquí no lo vamos a ver Creo Pero Ah no Esto ha sido La mejor del partido Aquí el juez de línea También cantó Que fue dentro Pero En la repetición No se ve Que es curioso En fin Resumen del partido Ahí está Y hemos ganado El torneito Que nos da Pues estas experiencias Y tanto Así que nada Por vencer No dan más experiencia Y vencedor del torneo Me dan más dinero Así que Bastante Bastante Guay En fin Tenemos otro punto de arquetipo Porque hemos llegado Porque hemos llegado al nivel 9 Tenemos una nueva Cartita ¿No? Últimos recursos Recuperador de resistencia Al comienzo del punto No está mal Hay muchas habilidades La verdad Torneo Equipamiento desbloqueado Como decía Pues se podría seguramente Desbloquear Y aquí Pues se confirma En este caso Hemos desbloqueado El equipamiento De la raqueta Así que Bueno Pues ok No podemos girar La raqueta ni nada Ya la veremos Y prácticamente Esto ha sido El mes ¿No? El mes de marzo De De esta temporada De esta segunda temporada La cual Pues hemos ganado Como digo Y nos hemos puesto En una posición Del Amigo Vale Esto ya es más normal Esto ya es más normal 71 Vale Sí, sí, sí Hemos subido 24 Niveles Lo cual No está nada mal Hay otros Que han subido también Pero bueno Como hemos sido nosotros El ganador del torneo Pues nos hemos llevado Un montonazo de puntitos No sé cuántos Realmente Tengo 70 Pero no sé cuántos puntos He conseguido Así que Nada Lo dicho La verdad que Vamos avanzando Poquito a poco Siguiente Campeonato Si lo gano Tierra batida Por cierto Si lo gano Pues Mejor que mejor Que por cierto Ojito Ya son Tres juegos Por set Vale Ojito con ello Y vamos a ver un momentito El calendario Porque son Dos estrellas Así que Por eso duran También un poquito Más los puntos Bueno pues nada Lo dicho Lo vamos a dejar aquí Creo que está bien Habré hecho unos cuantos cortes De partes del partido Porque no hace falta Verlo todo Y bueno Aquí hemos entendido Un poquito Cómo es el El tema Del modo carrera Yo creo que Se entiende Bastante bien Hay algunas sorpresas Que nos están dando Como el contrato De equipamiento Así que En el próximo vídeo Pues seguiremos Mejorando Y demás Fuera de cámara Lo más seguro Es que haga unos cuantos Bueno Igual lo hago en directo Vale gente Igual hago un directo Mañana O pasamañana Lo que sea En Twitch Lo avisaré por aquí Por Youtube Que estaré en directo Para seguir Para seguir esta temporada Y bueno Ir ganando puntos Y eso Converternos En los mejores Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Espero que hayáis entendido Más o menos Lo que viene siendo Este modo carrera Y lo dicho Muchísimas gracias Como siempre Por votar los vídeos Y nada Hasta más Adiós